Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Familiar, soy presidente de Quemud México. Aquí en México participamos en el Executive Women Development Program. Y la realidad de las cosas, lo que puedo decir es que para la empresa ha sido una cosa muy positiva. Muy positiva, ¿por qué? Porque nos está ayudando a darle las herramientas que nuestras ejecutivas necesitan. Nos está ayudando a que se desarrollen para poder tomar roles cada vez más importantes. Y por otro lado, la parte de mentoría, la cual yo pertenezco también a la parte de mentoría, nos ayuda a crecer en ambos lados. A mí me ayuda a crecer y me ayuda a crecer en la cuestión de mindsets para todos nosotros. Les recomiendo mucho participar en el programa y mucho éxito. Definitivamente nosotros seremos parte del capítulo Monterrey.